¡Buenas noches! 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 Corre en la otra, los mariachas atras, que a ti vas a vivir en una casa a dos pisos, y tú te paras bien borracho fuera de la casa. 3 de la mañana, aquí te llama la policía porque aquí es el poderío. Tú te imaginas 3 de la mañana, un tipo de bravo contigo, un parado fuera de tu casa. ¡María! 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 Y María en el segundo, me hizo así. ¡María! El problema no es María, el problema es la suegra. Esa vieja pará en la puesta así. Bueno, no lo apuesto a la barra de casa, una tela más larga que la otra, en chanquera, diciéndote la cara. Ahí está el desagradable de tu movimiento. ¡María! Y la vieja la puesta así. ¡Ojito! Si estoy D de pensando en mí. ¡María! ¡Ojito pensando en mí! ¡María! Y si me pongo a tomar un poquitico de más, me tengo que estar enteras. ¡Ojito pensando en mí! ¡Gracias! ¡Gracias!